Debido a esta segunda conferencia del ciclo islam y cristianismo, un diálogo inaprazable, con la que pretendemos tanto el Instituto de Ciencias Religiosas como la Delegación de Comenismo y Diálogo Interreligioso hacer un primer acercamiento a una realidad que es muy importante. Es muy importante por nuestra trayectoria histórica, pero sobre todo por la presencia de numerosas personas que viven desde el islam en nuestro contexto cultural, en nuestra sociedad. Y por tanto que es necesario que haya un mayor conocimiento para que esta convivencia sea lo más fructífera y lo más enriquecedora posible. El día anterior tuvimos un profesor de la UMA que nos hizo una aproximación a la presencia musulmana en Europa. Hoy tenemos con nosotros, y para mí una alegría presentar, al profesor don Ángel Nuño López, que nos va a intentar a las personas de hacer una síntesis que nos permita conocer el islam en su origen, en su evolución y en su pluralidad actual a la que tanto aludió el último día el profesor en la conferencia. Don Ángel Nuño López, un malagueño, profesor encargado de nuestro Instituto Superior de Ciencias Religiosas, donde imparte asignaturas de esta área de la que nos va a hablar hoy. En primer lugar, la filosofía y la fenomenología de la religión, fe y cultura y movimientos religiosos alternativos. También colabora como profesor en la Escuela de Teología Beato Manuel González y vive, porque los centros nuestros dan mucho trabajo, pero poco para vivir, y vive como profesor de instituto donde sacó las oposiciones, ahora de lengua castellana y literatura. Comenzó como profesor de religión, pero ahora es profesor de lengua castellana y literatura. Viendo un poco su currículum y las cosas que enseña, pues yo creo que tenemos una especie rara que se aproxima más a las personas del Renacimiento, conocedor de muchos ámbitos, que de, ahora que todos los conocimientos son tan especializados, tan limitados, tan compartidos. Pues el hombre tiene un... ¿Dónde se ha formado él? Él, que es de la zona de Mangas Verde, se formó en su formación básica teológica y pastoral con los misioneros oblatos de María Inmaculada, los de Cristo Rey de toda la vida, en la Facultad de Teología de San Damas de Madrid. Y después fue a especializarse a Roma, donde hizo una licenciatura en misionología en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, que es una de las universidades más prestigiosas de la Iglesia Católica. Hizo también el primer ciclo de islamística en el Pontificio Instituto de Estudios Árabes e Islámicos, también este es un hombre que conoce bien el tema del que nos va a hablar. Como él es muy inquieto intelectualmente, y yo no sé de dónde saca el tiempo, hizo su licenciatura en Antropología Social y Cultural en la Universidad Católica de Murcia. Y no contento con eso, recientemente ha defendido su tesis doctoral en Teología en la Facultad de Teología del Norte de Burgos, donde hizo una tesis sobre un tema que tiene que ver con la misión y su relación con el Concilio, sobre el carisma esencial de los misioneros oblatos de María Inmaculada a la luz del Concilio Ecuménico Vaticano II, que ha publicado recientemente en la editorial El Sastre de los Libros. Se ve que tiene algún tiempo libre y está en un grupo de investigación sobre los movimientos religiosos alternativos, con algunas publicaciones en una revista de filosofía que se llama Metafísica y Persona. Ahí tiene publicado, que yo sepa, al menos uno, de Antropología Gnóstica de los Movimientos Religiosos Alternativos de nuestro tiempo. Y algo más importante, es un feliz padre de familia, que tiene a la niña al fondo y yo no habrá tenido que aplaudirle, ¿no? Pero tú ya todavía no sabes aplaudirle, ¿no? No. De momento no. De momento no. Más bien llora para que nos vaya con moderación. Sí. A estudiar más, sí. Bien. Pues una alegría presentar a Ángel, que seguro que nos va a deleitar con su exposición, que nos ayudará a que clarifiquemos y veamos que tenemos que ser muy cuidadosos cuando hablamos del Islam, porque es un movimiento con su inicio, con su evolución y con una gran diversidad. Y nosotros tenemos la tendencia, y sobre todo, a decir, árabes, musulmán, pues no es verdad. Hay muchísimos árabes cristianos. Y musulmán, todos iguales, en el mismo paquete. Pues tampoco es verdad. Es un movimiento plural que seguro que Ángel nos va a proponer. Sin la palabra. Muchísimas gracias por estas amables palabras. Gracias también por la invitación a participar en este ciclo de conferencias. Mi más sincera enhorabuena a los organizadores y patrocinadores de este ciclo por dedicar estas jornadas a un tema tan actual, tan importante, tan inaplazable, en definitiva, y también por haber reunido, a excepción de mi persona, a tan brillantes y excepcionales autoridades en la materia. Gracias igualmente a todos los presentes por haber tenido a bien acudir a esta cita. Desde mi punto de vista sería una auténtica temeridad intentar agotar en apenas una hora todo lo que el título de esta conferencia sugiere. De hecho, me temo que lo que mejor va a definir cuanto yo pueda decir sea ello esto de breves apuntes. Porque, en efecto, voy a intentar ofrecer unos apuntes, quizá demasiado breves y quizá apenas esbozados. En todo cuanto yo pueda decir sobre el tema, me siento realmente en deuda con los profesores del Pontificio Instituto de Estudios Árabes e Islamística. En particular, tengo presente a los profesores Justo Lacunza Balda y al profesor Miguel Ángel Ayuso, en aquel momento director del Instituto, actualmente obispo secretario del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso. Deudor, igualmente, de cuanto pude aprender de las clases del profesor jesuita egipcio Edmond Farayan en la Gregoriana. Del mismo modo, o más si cabe, deudor de todo cuanto ha escrito nuestro querido y admirado don José Luis Sánchez Nogales, al que tendremos la oportunidad de oír en esta misma sede. También, en deuda con otros autores y con otros estudios, entre los que me permito citar al célebre jesuita Félix María Pareja, también al padre Samir Kalil, a quien también podremos oír, al padre Robert Caspar, al padre Jomier. Bueno, quisiera comenzar esta introducción precisamente con una imagen que propone el padre Caspar en su célebre obra para una visión cristiana del Islam. Allí se nos dice que el interés por el Islam, que ocupa un lugar, digamos, preponderante de la conciencia mundial, sufre vaivenes semejantes al movimiento de las olas cuando sube la marea. Las olas, dice él, solo se retiran para volver de nuevo y avanzar más si cabe. También ocurre lo mismo con el interés por el Islam. Siempre va en aumento, en ocasiones al compás marcado por los conflictos que el interés mediático nos presenta. El Islam, dice el padre Caspar, asusta. Se presenta a veces para muchos como una amenaza. Pero recuerda el padre Caspar, el Islam también seduce y fascina. La complejidad de la materia que nos disponemos a analizar es más que evidente. Conviene desde el principio referir el marco en el que se inserta nuestro acercamiento. Nuestra aproximación a la cuestión, como bien saben ustedes, está enmarcada en la opción por el diálogo. Esta opción, la del diálogo interreligioso, solo es posible si nos preparamos al mismo mediante un estudio serio y profundo que nos aleje de prejuicios y de simplificaciones. El diálogo implica, como sugiere el profesor Sánchez Nogales, que está omnipresente en todo cuanto yo puedo decir, implica una clara conciencia de la propia identidad religiosa y de la posición de cada uno de los interlocutores. A esto, precisamente, responde el ciclo de conferencias y, por supuesto, también estas palabras que yo les dirijo. Conviene también añadir que otro de los peligros, otro de los riesgos que conviene evitar es el de, pretendiendo presuntamente favorecer el diálogo, caer en un falso nivelamiento doctrinal, amparado quizás por un afán irenista. Nosotros vamos a dividir nuestra ponencia en varios apartados, el primero de los cuales es una aproximación al Islam como monoteísmo profético. Dios es el primer objeto de la fe del musulmán. Al-Ghazali, un teólogo jurista y místico de origen persa que vivió entre el siglo XI y el siglo XII, autor de una obra célebre titulada El resurgimiento de las ciencias políticas, una obra, por cierto, que dicen que es la más leída en el mundo musulmán solo después, por supuesto, del Corán. Allí, Al-Ghazali afirma que Dios es el único digno de ser amado. Ser musulmán consiste, por tanto, en creer que Dios es único, porque creer en Dios se da ya por supuesto. Por eso, Al-Ghazali dice ¿Es que se puede dudar de Dios, creador del cielo y de la tierra, que nada son sin él? Por eso los profetas han sido enviados a los hombres para enseñarles la unicidad de Dios, no su existencia. La existencia se da por supuesto. Al igual que el judaísmo y el cristianismo, podemos considerar al Islam como monoteísmo profético. El profesor Martín Velasco define el monoteísmo profético como el reconocimiento de la trascendencia y la soberanía exclusiva de Dios, no representable por imágenes y como una relación efectiva vivida con Dios, trascendente mediante la invocación de su nombre. Como elementos, por tanto, constantes del monoteísmo percibimos, por una parte, que el objeto o término de la actitud religiosa es Dios, que éste es uno y único, y que ante él el hombre religioso mantiene una actitud de reconocimiento. El Islam, además, se presenta como un monoteísmo estricto, porque marca el carácter exclusivo de la soberanía divina, de la soberanía de Dios, prohibiendo aquello que pudiera interpretarse como una representación plástica de la divinidad. Atribuye, además, a la divinidad un carácter personal, tiene una vocación universalista y la manifestación de Dios ha tenido lugar a través de la misión de los profetas enviados. Todos ustedes saben que en el Islam Mahoma es definido como el sello de los profetas. Curiosamente, esta expresión, sello de los profetas, tiene un origen cristiano, pues ya en el siglo II, Tertuliano la refirió a Cristo, diciendo de él, signaculum omnium profetarum, sello de todos los profetas. Resulta, por otra parte, también evidente que el Islam, más allá de un sistema religioso, se presenta como un sistema cultural, social y político. Pasemos ahora, en un segundo momento, al contexto histórico, religioso y cultural del surgimiento del Islam. El Islam, como todos saben, surge en la península arábiga entre el siglo VI y el siglo VII después de Cristo. Antes del surgimiento del Islam, los árabes profesaban un monoteísmo primitivo, rendían culto a elementos de la naturaleza como árboles, estrellas y contaban con un santuario, el santuario de la Kaaba, un santuario en la Meca, al cual acuden en peregrinación. Según los musulmanes, a este periodo se le conoce como el tiempo de la ignorancia. El padre pareja nos refiere que los musulmanes veneraban cuerpos celestes, tenían una vaga idea de la supervivencia del alma, era muy extendido en aquella época el culto de los betilos, que eran piedras informes en las que ellos creían que habitaba la divinidad. También celebraban ferias y fiestas en torno a los santuarios, entre los que destacaba, como decimos, el santuario de la Kaaba, donde además de venerar a diferentes divinidades, veneraban la famosa piedra negra que está empotrada en uno de sus muros. Junto a este politeísmo, en algunos puntos se detecta la fe en un dios supremo, Ilaj lo llamaban, del cual proviene el nombre Alá. Tenemos además constancia de la presencia en aquella época de algunas comunidades judías y cristianas en la península arábiga. Jacques Jomir, por ejemplo, habla de cristianos incluso en la familia de Hadilla, la primera esposa de Mahoma. Conviene tener en cuenta que la Meca, además de un centro de peregrinaciones, era también un punto neurálgico del entramado comercial. En la época en la que surge el Islam, se registra un claro aumento de las riquezas personales, lo cual condujo a la sociedad de Arabia a algo así como una crisis, ya que las relaciones familiares se vieron deterioradas por el aumento de las riquezas que hizo que imperase el individualismo. Este aspecto que acabo de destacar explica, de algún modo, la renovación que Mahoma protagonizó en su predicación. Hablemos ahora del profeta, de Mahoma. Mahoma nació en torno al año 570 d.C. en la Meca. Sobre su figura histórica ha recaído lo que el profesor Francesco Gabrielli denomina un doble peso deformador, el peso de la leyenda enaltecedora, pero también el peso de la leyenda denigrante, dice él. Su nacimiento fue adornado por sus biógrafos con toda clase de episodios maravillosos. Uno de ellos, por ejemplo, es el hecho de que, según dicen, naciera ya circuncidado. No llegó a conocer a su padre por la prematura muerte de éste y pertenecía a Mahoma a una de las ramas inferiores de la tribu de los curaisíes, que eran los que gobernaban en sus ramas o familias más poderosas la ciudad de la Meca. A los seis años murió su madre y pasó bajo la tutela de su abuelo y éste murió cuando Mahoma tenía ocho años. Fue entonces cuando pasó bajo la tutela de su tío, Abu Talib, que fue padre de Ali. Cuando murió su tío, de hecho, Mahoma se hizo cargo, Mahoma ya era adulto, se hizo cargo de su primo, Ali, que a la postre se convertiría en uno de los personajes más importantes del desarrollo histórico del islam. Según sus biógrafos, en varios momentos Mahoma fue reconocido como profeta por algunos cristianos y por algunos judíos. Uno de estos episodios es el del encuentro con un monje, el monje Vajira, que dicen que podía ser cristiano y que le reconoció como sello de la profecía. Mahoma se dedicó a conducir caravanas. Este oficio le permitió conocer a la que a la postre sería su mujer, Jadilla, con la que se casó cuando Mahoma tenía veinticinco años y ella cuarenta. De sus siete hijos, solo Fátima llegó a la edad de anciana. Fátima se casó con Ali, con el primo de Mahoma. En el monte Jira tuvo Mahoma las primeras revelaciones, las primeras invitaciones a predicar, a recitar. El padre Pareja resume cuanto sabemos a partir del Corán y de las fuentes de la tradición musulmana lo que ocurrió en aquel monte. Dice el padre Pareja, reuniendo todos los datos de las fuentes, que Mahoma acudió al monte como era costumbre en su familia, se retiró y allí oyó una voz que le decía recita, predica. Mahoma preguntó varias veces qué tenía que recitar, qué tenía que predicar. Quien le invitaba a la recitación era un ángel que a la postre se dio a conocer como el ángel Gabriel. El ángel Gabriel le dijo precisamente qué es lo que tenía que recitar. Le dijo recita, tu señor, el generosísimo, ha creado el mundo, ha enseñado el uso del cálamo, ha enseñado al hombre lo que no sabía. Mahoma, según nos dice el padre Pareja, se sintió afligido después de aquella revelación. Entre otras cosas porque decía que él odiaba a los poetas y a los posesos y entonces pensaba que le podía estar ocurriendo algo parecido. Hasta tal punto llegó su aflicción que Mahoma decidió subir a lo alto del monte y desde allí despeñarse. Estaba realmente afligido. Pero en el camino el ángel Gabriel se le volvió a revelar y le dijo que él era el enviado de Alá y que por tanto debía obedecer la misión que había recibido. Cuando volvió a casa le dijo a Jadilla, a su esposa, tengo un problema o soy poseso o poeta, que eran las cosas que él no quería ser. Y Jadilla acudió a su primo, Guaracanaufal. El padre Yomir dice que este primo de Jadilla era un cristiano. No lo sabemos seguro, quizá al menos si podía ser monoteísta. Y el primo de Jadilla, cuando oyó todo el relato, le dijo a la esposa de Mahoma, si es como dices, Mahoma será el profeta de este pueblo. Con eso Jadilla volvió a su casa y calmó a Mahoma. En la predicación de Mahoma influyó mucho la situación de crisis social a la que hemos hecho alusión anteriormente que se vivía en la Meca debido al enriquecimiento desorbitado de los mercaderes. Mahoma predicaba la idea del juicio y los mercaderes de la Meca se mofaban de la predicación de Mahoma, pero al mismo tiempo, de algún modo, temían que esta predicación acabara afectando a las peregrinaciones, que eran su principal fuente de ingresos. Pronto llegaron las primeras conversiones. La oposición de los ricos comerciantes también aumenta. Y con ello llegó incluso el primer martirio, el de Yasir. La animadversión hacia Mahoma crece y de esta época son los conocidos como versos satánicos y el viaje nocturno de Mahoma a Jerusalén. El año 619 es conocido como el año de los funerales. Murió Abu Talib, el tío de Mahoma. Muere también Jadilla, su primera esposa, y Mahoma se siente realmente inseguro en la Meca. Concierta en ese momento su matrimonio con Aisha, hija del que a la postre habría de ser el primer califa ortodoxo del Islam, Abu Bakr. También concertó el matrimonio con Sauda. Es entonces cuando los opositores de Mahoma se reúnen para intentar acabar con él. Según la tradición musulmana, el mismísimo diablo se reunió con ellos. Pero el ángel Gabriel, atento siempre, advirtió a Mahoma que finalmente pudo burlar el ataque de sus opositores huyendo a Medina. Esto es lo que se conoce como la égira, la inmigración o extrañamiento de la inmigración de la Meca a Medina. El periodo de Mahoma en Medina, el conocido como periodo medinés, marca el ascenso gradual y la plena victoria de la causa de Mahoma. Mahoma se hace fuerte en Medina. En esta época establece la oración ritual que estuvo los 18 primeros meses orientada a Jerusalén. Mientras los judíos acusaban a Mahoma de haber desfigurado los relatos bíblicos, este Mahoma se mostraba convencido de predicar la misma fe de los antiguos profetas. Era la fe de Abraham, antepasado de los árabes a través de Ismael, que es a quien se le atribuye la edificación de la Kaaba. En el año 623 cambió la quibla, la orientación de la oración ritual de Jerusalén a la Meca. Para Mahoma conquistar su ciudad natal se convirtió en un auténtico deber. El 11 de enero del año 630 entró en la Meca sin mucha resistencia. Se dirigió rápidamente a la Kaaba y destruyó allí todos los ídolos que se encontraban en el templo, a excepción, dato curioso, del de Abraham y el de la Virgen María. Mahoma murió en el año 632 en brazos de Isa y fue sepultado allí donde nació. Pasamos ahora a hablar de la sucesión del profeta y la expansión del Islam, así como también consideraremos las primeras divisiones. Tras la muerte de Mahoma, como ustedes pueden imaginar, se desencadenaron muchos problemas en torno a la sucesión del profeta como líder de la comunidad. Estos problemas se solventaron con la elección de Abu Bakr, como líder de la comunidad. Con él comenzó la institución del califato. Distinguimos tres etapas en esta institución, cada una de ellas vinculada a su sede geográfica. En primer lugar en Medina, luego en Damasco y luego en Bagdad. En cuanto a la expansión del Islam, hemos de tener en cuenta que el avance del mismo fue fulgurante durante los primeros siglos. El padre Caspar explica que bajo los tres primeros califas, Abu Bakr, Omar y Otman, el Islam se extendió como un reguero de pólvora. Esta expansión se hizo mediante la yihad, institución de la cual nos ocuparemos más adelante. Por medio de lo que ellos llaman el ejercicio de la apertura, la faz, es decir, la acción de abrir a un pueblo al Islam para que este, que se resistía a abrazarlo, acabe haciéndolo. De este proceso de apertura, la yihad adquiere, como pueden observar, una forma militar violenta. Mediante este proceso, ya en el año 635, los musulmanes conquistaron diversos territorios del Imperio Bizantino en Siria y se expandieron por el norte de África, que como nos recordaba nuestro obispo, antes de esta expansión del Islam, era cristiano. La conquista de Siria, Palestina, tuvo lugar en el año 636, la de Irak en el 638, la de Egipto en el 640 y, como también sabemos, en el año 711 llegaron a las costas españolas y se extendieron por toda la península, incluso llegaron al sur de Francia. ¿Cómo se vivió todo esto en el ámbito cristiano? Pues como una auténtica desesperación. No faltaron incluso quienes, dentro del ámbito cristiano, consideraron todo este avance islámico como el cumplimiento de las profecías apocalípticas. Pero volvamos a la cuestión de la sucesión del profeta y de las etapas del califato, vinculadas a Medina, a Damasco y a Bagdad. En primer lugar, tenemos a los cuatro califas ortodoxos, con la sede del califato en Medina. Los califas son Abu Braq, Bakr, perdón, Umar, Otman y, finalmente, Ali. En esta época se establece el canon coránico y encontramos el origen de las secesiones, de las divisiones chií y de la secesión harijí. Además, este periodo es glorificado como un auténtico periodo ideal por el islam mayoritario que es el sunni. En cuanto al segundo periodo, el califato de Damasco, o califato Omeya, tenemos que considerar que el primer califa de este periodo fue Mujabuya, que era gobernador sirio, hijo de Abu Sufyan, pariente del califa Otman. Abu Sufyan, el padre de Mujabuya, pertenecía también a la tribu de los curaisíes, como Mahoma. Ahora bien, pertenecía a una familia, la familia de los Omeyas, que estaba enfrentada con la familia del abuelo de Mahoma, que era la familia Banu Hasim. Ali, el cuarto califa, primo de Mahoma, pertenecía, como puede deducirse, a esta familia, la familia Banu Hasim. Los chiíes, literalmente partidarios, partidarios de Ali, reclaman la ascendencia a la familia del fundador y, por tanto, se presentan como los verdaderos encargados de liderar a la comunidad. También lo hacen los hachemitas, los abasíes. Esta última dinastía, la dinastía de los abasíes, fue la que depuso a la dinastía de los Omeya. El califato Omeya supuso un importante esplendor cultural y una más que notable expansión geográfica. Ya sabemos, por ejemplo, que en el 711 invadieron España bajo el mandato del general Tarik, del cual viene el nombre de Gibraltar. Literalmente es el monte de Tarik, el monte del general Tarik, Jabal Tarik. Bajo el califato de Yacid, sucesor de Mujahuya, se produjo la pasión y el asesinato de Hussein, el hijo de Ali y de Fátima, que se había opuesto al califato Omeya, intentando restaurar el liderazgo de la familia de Mahoma. Los partidarios de Ali, entonces, centraron sus anhelos de restauración del gobierno de la familia de Mahoma en el hijo de Ali, en este caso, con una esposa diferente a Fátima. Así comienza lo que conocemos como el imanato, que es un tipo de liderazgo diferente al gobierno de la comunidad del califato Sunni. El último califa Omeya de Damasco fue asesinado en combate. Los abasíes se instalaron en el poder, pero un Omeya, al-Rahman, huyó y se instaló en el sur de la península y allí estableció una dinastía en forma de Emirato. El califato de Bagdad o abasí. Ya hemos dicho que los abasíes derrotaron a los omeyas y acabaron imponiéndose como líderes de la comunidad. Trasladaron el califato de Bagdad, perdón, a Bagdad y en este periodo presenciamos un amplio florecimiento de los estudios científicos y filosóficos. Pero también se produjo en esta época la ruptura de la unidad islámica, ya anteriormente deteriorada, ¿no?, de algún modo. Porque en el año 629 el octavo emir Omeya, en España, al-Rahman III, adopta el título de califa. En Egipto también surgió en esta época un poco antes, de hecho, el califato Fatimí, que es de tipo chií. Se considera que la caída del auténtico poder califal tuvo lugar con la toma de Bagdad por las tropas mongoles. En el año 1299, más adelante, surgió el califato otomano, que se prolongará hasta 1924 cuando las reformas de la revolución de Kamal Ataturk, el padre de los turcos, dictaminó su abolición. A día de hoy, el califato permanece como sueño de restauración en el mundo musulmán, especialmente entre las facciones más radicales. Bueno, pasemos ahora a hablar brevemente del Corán. El Corán es la base fundamental del Islam. En los estudios coránicos, los eruditos musulmanes y los investigadores no musulmanes parten de opuestos puntos de vista. Para los primeros, Mahoma es el mero transmisor de la palabra divina. Gabriel fue revelando a los profetas cuanto Allah quería revelarles el contenido de la tabla y Mahoma, por tanto, no hizo más que repetir escrupulosamente los pasajes de la tabla según los recibía de Gabriel. El musulmán cree que el Corán, en sus 114 azoras o suras, contiene la revelación. No obstante, aceptan la revelación contenida en otros libros anteriores, entre los que citan la Torá, el libro de los Salmos y el Evangelio, cuyos poseedores son considerados como gente del libro o pueblos del libro. Los eruditos no musulmanes, en cambio, partiendo del supuesto de que Mahoma es autor del Corán y ante la evidencia de que en el texto coránico encontramos pasajes idénticos o muy parecidos, paralelos, en cualquier caso, a otros documentos más antiguos, se han dedicado a investigar cuáles pudieron ser las fuentes de las que se pudo nutrir Mahoma. Por lo general, coinciden en considerar que Mahoma no accedió a los textos en sus versiones originales, por lo que recurren a la hipótesis de la tradición oral, es decir, la versión arabófona, hecha por cristianos y judíos que, como hemos hecho notar antes, vivían en Arabia o incluso pudieron pasar por Arabia con motivo de las ferias o fiestas religiosas que allí se celebraban. Esta hipótesis parece además afianzarse teniendo en cuenta que en el Corán encontramos ciertas nociones heréticas cristianas y otras provenientes de algunos libros apócrifos. Pero, ¿qué predicó Mahoma exactamente? Cuando los estudiosos analizan el Corán, creen encontrar motivos para sostener que al inicio Mahoma predicaba o se presentaba como enviado a predicar el mismo mensaje que contienen las escrituras de los judíos y los cristianos. Algo así, como según explica Sánchez Nogales, la forma árabe de la religión eterna, la forma árabe de la religión de los judíos y de los cristianos. Este es el periodo mecano de la Meca en la predicación de Mahoma. Mahoma esperaba que los judíos y los cristianos se sumaran a su predicación y juntos se opusieran a los idólatras. Pero, como hemos visto antes, Mahoma tuvo que huir a Medina y allí él se sintió profundamente defraudado, por lo que adoptó una actitud más beligerante que se transformó también en un tono reformador en su predicación, un tono reformador con respecto al judaísmo y al cristianismo. Todo es. Los dos periodos mecanos, ahí hay una errata, ¿no? Dos periodos mecanos presentan un estilo apasionado y predominan en él los temas relacionados con el día del juicio y con la unicidad de Dios. En las suras, en cambio del periodo medines, predominan frases largas y temas legislativos. En cuanto al proceso de formación, fue Abu Bakr, el primer califa ortodoxo, el que dictaminó reunir por escrito todos los textos. Las azoras del Corán fueron ordenadas según su extensión, de mayor a menor, con la extensión de la primera, que es utilizada, bueno, literalmente se le llama la que abre, la llave. Es utilizada por los musulmanes continuamente presentando una función equivalente, según algunos estudiosos, a la función del Padre Nuestro para el cristiano. ¿Qué es para Mahoma el Corán o qué es el Corán para los musulmanes? La palabra de Dios, expresión en árabe de cuanto había sido escrito desde antes de la eternidad en una tabla y que había sido allí celosamente guardada. Es un libro celeste revelado a Mahoma por medio de Gabriel y ha de recitarse en árabe. Dios, desde la recitación del Corán, ha dejado de hablar. Es, además, el Corán considerado como la clave del conocimiento y la clave de interpretación del mundo. ¿Qué papel tiene Jesús en el Corán? En primer lugar, Jesús es presentado como el Hijo de María. Se habla también de la Anunciación y del Nacimiento en términos parecidos a los que encontramos en los Evangelios apócrifos. Son cuatro las afirmaciones principales que se hacen en el Corán en torno a Jesús. En primer lugar, que fue concebido virginalmente. En segundo lugar, que es Cristo. En tercer lugar, que es un Espíritu de Dios, que Dios infundió en el pecho de María. Y, en cuarto lugar, que no es Hijo de Dios. Por tanto, se niega la Trinidad, porque considerar a Jesús como Hijo de Dios es incompatible con la unicidad de Dios. Curiosamente, en este rechazo de la Trinidad, hemos de notar que en el Corán se confunde la Trinidad cristiana con la Trinidad de padre, hijo y madre. Padre, hijo y madre. Esto, según algunos estudiosos, puede deberse a la presencia en la Península Arábiga de algunas sectas heréticas, como la secta de las coliridianas, que, como digo, exaltaba tanto el papel de la Virgen María, que llegaban incluso a confundirla con una persona de la Trinidad. Notemos, además, por otra parte, lo que quizá pueda ser un puente interesante para el diálogo, que María es, la Virgen María es la única mujer que se cita en el Corán por su nombre. Se citan otras mujeres, como Fátima, por ejemplo, pero la Virgen María es la única que se cita por su nombre. La tradición mística sufí considera a Jesús como modelo de unión mística y, si bien se reserva para Mahoma el título de sello de los profetas, esta tradición mística de la que hablaremos luego considera a Jesús como el sello de santidad o testigo de Dios en lo referente al corazón. ¿Qué dice exactamente el Corán respecto del Antiguo Testamento? De todos es conocido que en el Corán se recogen episodios del Antiguo Testamento. La ortodoxia musulmana considera que el texto coránico es la misma palabra de Dios recitada por Mahoma, que es, como decimos, el sello de los profetas y, por tanto, abroga cualquier revelación anterior, restituyendo, y aquí el hecho que queremos subrayar, las desviaciones o falsificaciones que han podido suceder, que han podido llevar a cabo cristianos y judíos. Es lo que ellos llaman el tarif, las desviaciones o falsificaciones. Las tres grandes desviaciones de las que se culpa a los cristianos giran en torno al problema de la afiliación divina de Jesús, es decir, ellos creen que la falsificación o la desviación acontece cuando se añade que Jesús es hijo de Dios. La segunda, en torno a la crucifixión. Y la tercera, la omisión, en este caso, del anuncio por parte de Jesús de la profecía de Mahoma. Bueno, pasemos ahora, como pueden ustedes notar el ritmo es un poco frenético porque son muchos los temas que queremos abordar. Hablemos ahora de la fe islámica. La profesión de fe musulmana se formula del siguiente modo. No hay más Dios que Allah y Mahoma es su profeta. Esta fórmula es claramente teocéntrica. El credo musulmán se podría sintetizar en varios artículos. El primero, Dios es único. El islám confiesa sin lugar a dudas a Dios como uno y único. Lo opuesto al monoteísmo es denunciado por el islám como el mayor de los pecados. Es lo que llaman el sikr, que es el dar asociados a Dios. Es el pecado de la asociación, del que se nos acusa a los cristianos, claro. Es, en segundo lugar, anunciado por profetas. El islám considera que los cuatro grandes profetas que transmitieron el mensaje fueron Abraham, Moisés, Jesús y Mahoma. Para los musulmanes, de hecho, es muy doloroso comprobar cómo ellos reconocen el papel de Jesús como profeta, mientras que no encuentran el mismo reconocimiento entre los cristianos de la calidad profética de Mahoma. En tercer lugar, es manifestado por ángeles. En el islám se les designa como espíritus, seres alados, asexuados, creados a partir de la luz. Existe una jerarquía. Están los cuatro arcángeles, entre ellos Gabriel, el ángel de la revelación. También encontramos la fe en los ángeles de la guarda. Se asignan dos ángeles a cada musulmán. También se cree la presencia de ángeles malos, cuyo jefe es as-saitán o también llamado iblis. Por otra parte, es soberano del día del juicio. La fe en el día del juicio es un aspecto esencial del islám. Descuidar la preparación para la muerte es considerado por los musulmanes como un pecado grave. La visión beatífica es la mayor bienaventuranza en el paraíso. Además, Dios es señor del decreto. Dios es el autor soberano de lo que ellos llaman el cadar, que es la decisión divina fija desde siempre y que dictamina cuál es el destino del hombre desde la eternidad. Dios lo ha decidido todo. En esta fe, educan las familias a sus hijos para que aprendan así a aceptar las pruebas, las enfermedades y la muerte. Pasemos ahora a la ley, los pilares y preceptos éticos del islám. La ley islámica es la saría. Es el elemento central, un elemento central de la fe musulmana. Veamos en primer lugar cuáles son sus fuentes. Por una parte, el Corán, lógico, porque el Corán contiene la revelación. La fuente primera y fundamental de la ley islámica no puede ser otra. En segundo lugar, la sunna, que son los dichos y hechos del profeta. De aquí provendrá el nombre de sunnies. Está formada por los hadices, que son los relatos de la tradición en torno al profeta. En tercer lugar, tenemos lo que se conoce como quillás. Es el procedimiento de deducción lógica que se aplica cuando se debate un asunto sobre el cual no se ha pronunciado ni el Corán ni la sunna. En ese caso, se aplica este procedimiento de deducción lógica por analogía. En cuarto lugar, tenemos la inma, que es el consenso de la comunidad. Esta, la comunidad, no puede estar toda ella de acuerdo en el error. A juicio de algunos autores, este cuarto elemento introduce un aspecto dinámico que contrarresta de algún modo el inmovilismo o el fixismo de la letra del Corán y de la sunna. Y, por último, tenemos lo que se conoce como itihad, que consiste en la labor de extraer de las cuatro fuentes anteriores del derecho. Este es el esfuerzo que da lugar a las diferentes escuelas jurídicas que encontramos en el Islam, algunas reformistas, otras más abiertas, algunas más tradicionales, etc. Respecto a la sharia, el padre pareja explica que, en sentido estricto, la ley islámica no puede ser entendida como un elemento territorial, ya que se funda la profesión de fe religiosa y, por tanto, debe seguir al musulmán donde quiera que éste se encuentre. Pasemos ahora a hablar de los pilares del Islam. Son las cinco obligaciones principales, fundamentales del musulmán. La primera de ellas, la profesión de fe. Es la condición esencial e indispensable para las otras cuatro. La segunda, la oración ritual, que consiste en cinco oraciones diarias, como ya saben, anunciadas por el muecín al amanecer, al mediodía, la tarde, el ocaso y en la noche. La oración exige un estado de pureza, con lo cual hay también una serie de ritos de purificación. Es considerada la oración como llave del paraíso. En tercer lugar, la limosna legal, destinada al sustento de los pobres, al servicio también de Dios y se menciona siempre unida a la oración. En cuarto lugar, el ayuno en el mes del ramadán, que es el mes noveno del calendario lunar. Consiste en no tomar alimento ni bebida, abstenerse de relaciones sexuales, abstenerse de fumar, desde que amanece hasta el anochecer. La comida que sigue a la puesta de sol es celebrada como un auténtico encuentro fraterno. En quinto lugar, tenemos la peregrinación a la Meca, la peregrinación mayor. Todo musulmán libre y con buena salud está obligado a ella una vez en la vida. El lugar de la peregrinación es el santuario de la Meca, donde se encuentra la Kaaba con su venerada piedra negra, que probablemente sea un meteorito. En cuanto a la ética islámica, tenemos en primer lugar que referir cuáles serían los diferentes estratos que se superponen en la formulación de la misma. El primero sería el de la ley o la moral preislámica, luego tenemos la moral coránica, la sumna, los sistemas o escuelas jurídicas y, además, también las influencias extraislámicas. Vamos a considerar algunos aspectos de la ética y de la moral islámica. El primero de ellos, la familia. Esta, la familia, es considerada como la célula elemental de la sociedad. Sus contornos han quedado de algún modo reducidos en el contexto de las ciudades modernas, reducidos, digo, a padres e hijos. La circuncisión es una práctica habitual entre los musulmanes. El Corán y la tradición islámica insisten mucho también en el respeto a los padres. En cuanto al matrimonio, el islam lo considera como la situación normal del hombre y la mujer adultos. Antes del matrimonio es obligatoria la continencia, siendo la sociedad mucho más permisiva con el hombre. El repudio, talac, es contemplado como posibilidad. El hombre es libre de despedir a su mujer. La mujer solo en el caso de que en el contrato matrimonial haya quedado así estipulado. En cualquier caso, la ley no incentiva el repudio-divorcio y hay, de hecho, algunas tradiciones que lo señalan literalmente como la más odiosa de las cosas lícitas. Existe también la figura del matrimonio temporal admitido entre los chíes. Decíamos que existe también en el islam la figura del matrimonio temporal que es admitido solo entre los chíes. El islam también permite la poligamia sin recomendarla, eso sí, con algunas condiciones. La cuestión de la poligamia se ha vuelto, como podemos entender hoy día, un asunto realmente conflictivo y algunos autores, de hecho, señalan que su práctica se considera a día de hoy ínfimo. Respecto a los preceptos alimenticios, el islam considera impuros determinados alimentos, como la carne de cerdo, de asno, los reptiles, así como cualquier animal que no haya sido sangrado al morir. También se prohíben las bebidas alcohólicas. También encontramos una serie de preceptos económicos. Es contemplado el derecho a la propiedad, aunque no se haga de ello un absoluto. Es clarísima la prohibición del robo. El derecho de herencia es muy complicado y siempre acaba recibiendo un trato preferencial los miembros masculinos. El Corán, como el Antiguo Testamento, prohíbe el préstamo a interés. También quedan prohibidos los juegos de azar. Y pasamos ahora a otro elemento de la ética islámica, que es la institución de la yihad conocida como la Guerra Santa. Nos encontramos, en primer lugar, hemos de decir, con una institución de naturaleza e interpretación ambiguas. El Corán, ciertamente, contiene textos que son interpretados como una clara justificación de la Guerra Santa. Un ejemplo clarísimo lo tenemos en la conocida Aleya de la Espada, en la que se dice Matad a los asociadores, donde quiera que los encontréis. Capturadles, sitiadles, tendedles emboscadas por todas partes. El consenso de los intérpretes tradicionales acepta que el texto coránico prevé la guerra contra los politeístas, que supongan una tentación para la fe islámica contra los agresores, contra los infieles, contra los pueblos de la Escritura, hasta que sean humillados y paguen el impuesto de protección. Existe, además, la promesa de la recompensa para los que caigan en el combate por causa de Dios, que verán borradas sus faltas y recibirán una recompensa. Los extremistas han interpretado de modo exagerado y, además, de modo colorido, todas estas promesas de recompensa. También existen sentencias dentro del islam que llaman a la moderación y condenan los excesos, pero, claro, estas sentencias, estos llamamientos han caído en la sombra de la recepción extremista de esta institución. La enciclopedia del islam distingue entre la yihad mayor o de las almas, que sería el esfuerzo realizado sobre sí mismo en vistas a un perfeccionamiento moral y religioso, y la yihad menor o de los cuerpos, que es la acción armada para la expansión del islam y, eventualmente, para su defensa, que es, a la postre, el significado corriente del término. Para aquellos que siguen alguna de las religiones del libro, la yihad concluiría cuando estos acepten someterse a la autoridad política del islam mediante el pago de un impuesto que da acceso a una tolerancia discriminatoria. Según la ley islámica, los que no son gente del libro deben convertirse al islam. Este asunto, como ustedes entenderán, ha dado pie a muchos debates y muchas consideraciones. Nosotros pasamos ahora a hablar del código penal coránico que contiene, por una parte, está compuesto de la ley del talión y seis delitos, que son el de adulterio, el de difamación, el de robo, el de bandolerismo y rebelión, el de ingesta o venta de alcohol y los juegos de azar y el de apostasía. En la aplicación de la ley se distingue entre la violación de los derechos de Allah y la lesión inferida a los derechos del hombre. En ese segundo caso, solo se procede a instancias de parte. En cuanto a la moral islámica y la sociedad moderna, hemos de considerar que en el islam no existe una división entre lo secular y lo sagrado, entre la política y la religión. El derecho es simultáneamente religioso, canónico y también civil. Pero, como puede deducirse, las tensiones son abundantes e inevitables, ¿no? En torno a algunas cuestiones de las que ya hemos mencionado, por ejemplo, la cuestión de la poligamia o el trato preferente con respecto al hombre, el papel de la mujer en la sociedad. En 1960, el propio presidente de Túnez, por ejemplo, se lamentaba de las consecuencias que tenía para la economía del país la práctica del Ramadán, en cuanto que se frenaba el desarrollo comercial durante un periodo más que considerable. Bueno, por último, vamos a ocuparnos, muy brevemente, porque veo que el tiempo se echa encima, de las formas del islam. Pese a que el islam se presente como una umma compacta o también pese a que sobre el islam recaigan muchos prejuicios, existen en su seno diferentes formas empíricas de realización. Son lo que conocemos como las ramas del islam. En primer lugar, la primera tendencia, que es además la mayoritaria, en torno al 90% de los musulmanes, conforman lo que se conoce como la sunna. Es, literalmente, el camino por el que se suele transitar. El islam sunni es el ortodoxo y, como decimos, mayoritario. Tiene como fundamento no solo el Corán, sino también la tradición basada en los gestos y en las palabras del profeta. Junto a la sunna, junto al islam sunni, tenemos la shia o el islam chií, que es minoritario. Se estima que represente en torno al 9% de los musulmanes. Sus orígenes se remontan a los primeros años tras la muerte de Mahoma y todos los conflictos en torno a la sucesión en el liderazgo de la comunidad. Ali, que era primo y al mismo tiempo yerno de Mahoma, fue apartado al principio de las labores de responsabilidades del gobierno y surgió entonces un grupo de partidarios de Ali. Partidario, ya hemos dicho que es el significado de la palabra shi. Eran musulmanes piadosos que subrayaban el elemento de continuidad con la familia del profeta como clave para la elección de quienes habrían de desempeñar los cargos de gobierno y dirección de la comunidad. Este movimiento, además, creció con la oposición suscitada con respecto al tercer califa ortodoxo Otmán, que pertenecía a la familia de los Omeyas, que era la familia enfrentada a la familia del abuelo de Mahoma. Se dice que su califato fue un califato muy mundano y se formó un movimiento de contestación al frente del cual encontramos Ali. En el año 656, Ali llegó al poder como el cuarto califa mediní. Al parecer, no destacó por sus dotes de gobernante y también él sufrió un frente opositor, en el que encontramos a un gobernador de Damasco de la familia Omeya, que es Muhaouya. Se perfiló como su principal opositor. Ali aceptó una mediación entre él y su principal opositor, lo cual contrarió profundamente a muchos de sus partidarios. Es decir, un grupo de chiíes, un grupo de partidarios de Ali, no vio con buenos ojos esta concesión a la hora de la mediación y formaron un tercer grupo, que es el de los jarillíes. Los jarillíes tienen, como vemos, su origen en torno al año 657, que es cuando tuvo lugar esta época de arbitraje entre Ali y Muhaouya. Este tercer grupo, que es minoritario, literalmente jarillí proviene de la palabra haraya, que significa salirse, apartarse, rebelarse. Defienden, a partir de ese momento en el que Ali concede la mediación, defienden que el califa debía ser elegido atendiendo a cualidades éticas y religiosas sin tener en cuenta la pertenencia a la familia de Mahoma. Tienden a una interpretación fundamentalista del Corán. Además de estas tres ramas del Islam encontramos el sufismo, término que proviene probablemente de suf, que es la palabra con la que se designaba el hábito blanco que vestían los primeros sufíes. En cuanto a su origen, el sufismo parece remontarse a la época de las grandes conquistas, época en la que muchos musulmanes, según parece, hicieron acopio de riquezas y empezaron a relajar sus costumbres y entonces se formó un grupo de gente piadosa que rechazaron este modo de vida tan ostentoso y abrazaron un ideal de austeridad y vida ascético. Encontramos también dentro del Islam otro fenómeno que conocemos como el murabutismo, que es una forma de religiosidad popular, extendida sobre todo por el norte de África, que proviene de la palabra marabut, que es la palabra con la que se designa a un hombre de oración, un hombre de fe, un maestro, alguien que goza de prestigio, consultado como doctores y árbitros. A la muerte de estos considerados hombres santos y de oración, se les dedica un monumento funerario y se convierten estos lugares en destinos de peregrinación, santuarios. Los musulmanes ortodoxos combaten este fenómeno del marabutismo. Y además encontramos, por último ya estamos terminando, el reformismo islámico, en el que vamos a ver un montón de grupos y que en definitiva reúnen una corriente, digamos, que surgió en India y en Irán en torno al siglo XVII y que presentan como principios fundamentales e inspiradores el retorno al Corán y a las tradiciones, la lucha por la liberación de los territorios ocupados por las potencias coloniales, la lucha contra los regímenes de los musulmanes que rechazan las reformas y pactan con las potencias ocupantes. Y podemos, dentro de este reformismo islámico, distinguir algunas escuelas o tendencias, aunque son muchas más de las que nosotros vamos a mencionar. En primer lugar, tenemos el wahabismo, que tiene su origen en Arabia Central. Surgió como una predicación o la predicación del retorno a los preceptos del Corán, a la tradición primitiva. Prohíben, por ejemplo, el marabutismo, consideran como incredulidad una interpretación simbólica del Corán. Proponen, por tanto, un literalismo absoluto y, como decimos, la actual Arabia Saudí, por una serie de motivos históricos, acepta la forma puritana del wahabismo. Tenemos también la salafilla, que significa literalmente actuar como lo hicieron los antepasados de las primeras generaciones islámicas. Promueven la depuración de toda superstición, así como también promueven la adaptación a la vida moderna. Es decir, quieren aprovechar todo lo positivo que hay en la ciencia moderna occidental para evitar que los musulmanes se vean en una situación de retraso con respecto al resto del mundo. Proponen, además, un califato adaptado a la situación contemporánea. Junto a ellos tenemos los hermanos musulmanes que surgieron en 1928 como una asociación de carácter activista. Proponen la prohibición de partidos políticos, la formación de un único frente islámico, la implantación de la ley islámica, la implantación también del espíritu de la yihad en el ejército. Tenemos también la comunidad para la propagación del islam, que se trata de un movimiento de retorno a los principios y tradiciones más antiguos. Se acentúa la observancia ritual, se presentan como un auténtico grupo misional que predica un islam sencillo y observante. Junto a ellos también encontramos un modernismo laicista. El más destacado de ellos es el que se llevó a cabo en Turquía con las políticas de Mustafa Kamal Ataturk, el padre de los turcos. Se trató en definitiva de un intento modernizador del país mediante la secularización, la separación entre religión y Estado, se suprimió el califato, se suprimieron las escuelas coránicas, se adoptó el derecho europeo, el alfabeto latino, las formas de vestido occidental, etcétera. Y, por último, el islamismo, que algunos quizás sin toda la propiedad llaman fundamentalismo integrista, que propugna la vuelta al islam puro, sin contaminaciones que pudieran provenir del colonialismo o la occidentalización de las costumbres. Dentro de este grupo encontramos el jomeinismo en Irán, el turabismo en Sudán, el Frente Islámico de Salvación en Argelia, el movimiento talibán en Afganistán. Muchos de estos movimientos islamistas han confluido tras la guerra de Irak y tras la prematuramente llamada primavera árabe en lo que se conoce como el Estado Islámico, cuya pretensión es la de implantar un califato mundial. Bueno, pues yo me paro aquí. Muchísimas gracias por vuestra paciencia y vuestra atención. Es un auténtico placer encontrarme ante un público tan dedicado al estudio. Muchísimas gracias.